se denomina Odiseo 4, combate frontal a la corrupción por irregularidades en oficinas públicas del Estado y alcaldías. Mucha atención, ya Ernesto Alonso Rojas está en el lugar, pero damos lectura a lo que dice este comunicado que ha salido ya a la luz pública y que le damos lectura de Gusigalpa. Como parte de su lucha contra actos delictivos en sus diferentes manifestaciones, el Ministerio Público lleva a cabo en toda Honduras, en toda Honduras, la Operación Odiseo 4, donde parte de las acciones principales las desarrollan equipos de la Fiscalía Especial para la transparencia y combate a la corrupción FEDCO, como ser el decomiso de documentos y toma de declaraciones en algunas alcaldías como la CEIBA y además instituciones del Estado como el Ministerio de Trabajo. En ambos casos se investigan a funcionarios por actos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y corrupción. También la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural lleva a cabo labores de campo e inspecciones en las tribus indígenas tulupanes en el departamento de Lloro, dando seguimiento a una denuncia por concesiones mineras dentro de los territorios de estos pueblos. Además, se desarrollan otras actividades como el decomiso de información relacionada con denuncias presentada por varias organizaciones contra la Asociación Hondureña de Energía Renovable por aparentes delitos de discriminación contra algunas comunidades. En cuanto a delitos comunes, se esperan acciones encaminadas a dar duros golpes a personas acusadas de actos de ilícitos como asesinato, venta de droga, extorsión, contrabando, robo de vehículos, entre otros, lo que dará lugar a la ejecución de múltiples órdenes de capturas. La Fiscalía contra el Crimen Organizado junto a entes policiales realiza múltiples allanamientos a nivel nacional contra estructuras que se dedican al tráfico ilícito de droga y narcomenudeo en barrios y colonias. Estas actividades ilícitas manejadas en su mayoría por miembros de maras y pandillas. Esta operación también dará respuestas a grupos vulnerables donde se resalta el compromiso de dar protección a las víctimas y dar medidas de seguridad a quienes sufren de violencia doméstica, maltrato y discriminación como ser mujeres, personas mayores, grupos técnicos, miembros de la diversidad sexual y niños. Es por eso que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos hará inspecciones en postas policiales y centros de salud en donde verificarán el trato que se les da a los ciudadanos. Se recuerda a la ciudadanía que bajo la coordinación del módulo de atención integral especializado y el módulo de recepción de denuncias y junto a varias fiscalías como la del consumidor, niñez y mujer se efectuarán recepción de denuncias, asesorías legales y campañas informativas dirigidas. Campañas informativas señala este comunicado dirigidas a los pobladores en varios municipios del país. Y seguimos, el Ministerio Público recuerda que esta operación Odiseo 4, todas las fiscalías en los 18 departamentos están en acción coordinando y desde ya ejecutan allanamiento, detenciones, inspecciones y decomisos de diferentes índoles. Todas las acciones anteriores se desarrollan bajo la coordinación de las Fiscalías Regionales, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, las Fiscalías Especiales, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y Operaciones Especiales del Ministerio Público y se tiene como un importante apoyo a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA, la Policía Militar del Orden Público, la Policía de Investigaciones DPI, la Fuerza Nacional Antiextorsión, la Dirección Policial de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, el Instituto de Conservación Forestal, el Ministerio de Salud, también lo están dando a conocer a través de este comunicado, así como equipos municipales, entre otros. Bueno, pero ya en el lugar de los hechos está Ernesto Alonso Rojas, confirmando la Operación Odiseo 4, que se ejecuta en los 18 departamentos del país. Ya estaremos haciendo contactos aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, ya está Ernesto Alonso Rojas, que creo que está en Choloma y en todo el país. Así es que a levantarse temprano, HCH y todos sus periodistas. Vamos con usted, Ernesto Alonso Rojas. Buen día. Ejecutan, decimos, Operación Odiseo 4, allá en la zona norte, en Choloma Cortés. Pero es en los 18 departamentos del país, estamos mostrando imágenes en vivo desde el lugar de los hechos, precisamente en Choloma, en Choloma Cortés, estamos y los estamos registrando también en otros sectores del país. Pero nosotros de inmediato no paramos, seguimos con más noticias a esta hora. Móvil de emergencia nocturna, que sucedió anoche y esta madrugada en la capital de la República. Carlos Raudales y su equipo.